Se han jugado varios partidos con España, creo que va a ser un partido de ida o muerte para ellos y para nosotros una final. Creo que ganando ese partido podríamos estar prácticamente clasificados. Así que vamos a tratar de enfrentarlo como el último partido que se jugó contra ellos, tratar de presionarlo en todo sentido, tratar de que Chile no pierda la mística en ese sentido para que ellos se equivoquen y poder tratar de ocasionarles peligro en área de ellos. Así que el equipo se ve bien, como dijo Felipe, los primeros 30 minutos con el partido contra Australia se jugó muy bien, como quería el profe, y después un desgaste físico bastante inmenso por todo el tema del clima, de la ciudad. Así que no ha pasado solamente con Chile, sino con otros equipos también. Bueno, lo estamos preparando como una final. Sabemos que cada partido es importante y obviamente este también, porque ellos también vienen con lo que les pasó el primer partido, entonces me imagino que vienen con un poquito más de presión. Nosotros estamos con toda la gana de ganar, obviamente, y jugarlo como una final. Así lo estamos preparando. Yo creo que España va a salir a jugarse esa opción. Creo que no tiene otra. A presionar no creo, porque nunca, por ahí en los partidos que han jugado, en todo último no presionan mucho. Yo creo que por ahí en mitad de cancha, tres cuartos, es donde más tienen el fuerte de ellos. Así que nosotros tenemos que tener el valor, no tenemos que tratar de entregárselo. Sabemos que tienen jugadores muy experimentados ahí en el medio, que tocan muy bien y llegan con rapidez al arco rival. Así que esperemos presionarlos en todo sentido para buscar el error de ellos. Yo creo que no tan solo en el medio campo, sino que también en todas las zonas tienen jugadores bastante determinantes. Entonces, que en uno o dos toques te salen de presiones muy altas. Entonces, nosotros vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho siempre, lo que es la presión alta y, bueno, a tratar de complicarlo ahí, que eso es nuestro fuerte. Aparte, nosotros tenemos hombres muy rápidos como Alexis y Edeu, que por ahí le pueden hacer bastante daño. Lo hizo Rob en Bad Persia, así que creo que por ahí está la playa. Bueno, sabemos que tenemos problemas en lo que es el juego aéreo, pero lo tratamos de cubrir con el juego agresivo que tenemos. Entonces, obviamente nos vimos sobrepasados en algunas circunstancias del partido, pero estamos en eso, trabajando siempre, siempre le damos énfasis a ese punto, porque sabemos y lo sabíamos antes del Mundial y no es una sorpresa ahora. Bueno, Arturo es un ser humano y también tiene partidos que no son de gran nivel, como lo ha hecho antes, pero no creo que lo haya hecho tan mal, como lo dices tú. Siento que Arturo fue y siempre será un jugador fundamental en el equipo. Producto del cambio y su molestia, la comprendo, es normal. Arturo siempre quiere estar los 90 y eso es más valorable. Uno de afuera viene un poquito más frío y entiende el momento, entonces no me molestó y no afectó al equipo. Entonces, no hay nada más allá de eso. Nosotros en ningún momento vamos a ir a buscar el empate. Siempre vamos a ir con la gana de ganar, de ganarle a una potencia mundial como España. Y en ningún momento se estaba pensando en el empate o la presión que va a jugar España. Sabemos que tienen jugadores disciplinantes y solamente tenemos que estar conscientes y concentrados los 90 minutos para que no nos hagan un golpe. Siento que España ha cambiado mucho su juego en los últimos años, ya no es la misma España de años atrás, en el sentido de que ahora es mucho más determinante. Y ya uno de los equipos siempre es candidato al campeón del mundo, entonces no lo veo más vulnerable, al contrario, lo veo con más experiencia. Y España, por lo que ha hecho en los últimos años, siento que es uno de los candidatos. Bueno, yo siento que la selección de Chile no se basa en estadísticas, porque si no basáramos en eso, España no hubiese salido campeón del mundo nunca, porque nunca lo ha estado, es primera vez. Entonces, nosotros nos basamos en el juego, todos los partidos son diferentes, entonces vamos con un estilo diferente a lo que fue en el Mundial de Sudáfrica. Entonces, Chile hoy en día se ve mucho más maduro, por decirlo así, lo cuento a los jugadores, tiene mucha más experiencia, entonces creo que el fútbol de Chile es diferente. Nosotros tenemos que basarlo en nuestro juego, en nuestro ritmo dentro de la cancha. Sabemos que lo han dicho muchos de nosotros, pero hoy hay una selección muy potente, donde obviamente nosotros tenemos que estar concentrados, te repito, para poder doblegarle la marca y también hacerle daño en la delantería.